... ...bueno acordes de guitarra que se escuchan así de fondo... ...en la Plaza de Armas, uno de los sitios... ...bueno emblemáticos de San Roque ¿no?... ...que bien suena la guitarra ¿eh?... ...en este sitio, en todo sitio prácticamente... ...y si la toco unos dedos como son... ...los de Juan Martín, pues mira que bien ¿no?... ...vamos a saludarlos porque acaban de regresar de Londres... ...que se van dentro de poquito ¿no?... ...como saben es el que acompaña la voz... ...de Antonio Aparecida... ...que después hablaremos también un poquito con él... ...Juan Martín muy buena y encantado de conocerlo... ...de volverlo a saludar de nuevo... ...estoy encantado de estar aquí contigo otra vez ¿verdad?... ...porque ya los conocimos... ...recuerdan que nos hablo un poquito de su andadura ¿no?... ...Juan, recién llegado de Londres... ...sí, hemos tenido un concierto con Antonio y Raquel... ...de Cádiz, que es una niña de 18 años que... ...la nueva promesa de verdad del baile de Cádiz... ...y una ciudad solamente de pie... ...encantado con nosotros ¿verdad?... ...bueno vamos a ver las imágenes también en este reportaje ¿no?... ...pero Juan cuéntanos un poquito porque es un espectáculo... ...que habéis recién estrenado ¿no?... ...sí, bueno llevo yo muchos años tocando para Antonio ¿no?... ...hemos grabado ya un pa' de discos... ...pero luego me hablo de esta niña de Cádiz... ...Raquel González... ...y la verdad que... ...como he dicho es la nueva promesa de baile... ...en mi opinión de Cádiz ha estudiado con... ...en María José Franco... ...que es una bailadora así muy famosa de ahí... ...y... ...pero es mentira que tiene 18 años... ...la forma de bailar que... ...sí, sí... ...de verdad y con mucha confianza, muchas tablas... ...¿cómo se llama este espectáculo y de qué se compone?... ...el grupo de Juan Martín allí... ...y cuando estamos aquí pues el trío flamenco... ...y según... ...bueno, todavía no tiene nombre en realidad formal ¿no?... ...es un trío flamenco de nosotros... ...y cada componente es importante... ...que es el cante, el baile y la guitarra... ...los tres elementos... ...¿qué es lo que se toca en el espectáculo?... ...¿qué es palo?... ...bueno, empiezo yo tocando solo botaranta... ...algo así un poco solemne ¿no?... ...y después... ...entra Antonia y te canta po' malagueña... ...y luego entra ella... ...eh... ...como hay tres elementos... ...yo voy explicando eso en inglés... ...the three elements ¿no?... ...en el flamenco... ...el cante y el baile y la guitarra... ...entonces guitarra primero... ...luego canta y luego llega ella... ...y baila por alegría... ...de su... ...hombre, de su ciudad natal... ...de Cádiz... ...es una alegría que quita sentido... ...el público se queda... ...es mentira que esta niña tiene 18 años... ...¿en concreto en qué sitio habéis estado en Londres?... ...en qué ciudad?... ...hemos estado en... ...babican... ...que... ...una sala muy importante ¿no?... ...hemos estado también en un festival que se llama... ...eh... ...¿cómo se llama el festival?... ...la... ...que está en el condado de Cornwall... ...que equivale a lo que es Cádiz aquí... ...en el extremo oeste ¿no?... ...y... ...pues ahí también... ...y cerca de Bristol... ...hemos estado en un concierto también... ...eh... ...Bristol es una ciudad que siempre ha importado... ...los vinos de Jerez de la Frontera... ...tiene mucha fama ahí... ...¿volvéis a salir otra vez de nuevo ¿no?... ...para Londres?... ...pues sí... ...eh... ...y luego voy para California... ...en... ...enero... ...voy a Napa Valley... ...a hacer unas cosas ahí... ...y... ...pues tengo mucho planteado ahora... ...para el que viene en mayo... ...tendremos... ...otra gira... ...con Antonio y Raquel... ...eh... ...por Manchester, Birmingham... ...Escocia, Londres también... ...y... ...lo que tenemos planteado irnos también... ...a los Estados Unidos pero... ...en el futuro... ...Juan... ...con lo... ...maravilloso que... ...que bueno es el flamenco ¿no?... ...eh... ...la crisis que estamos pasando y demás... ...menos mal que... ...parece que... ...en... ...en el Reino Unido por lo menos se mueve ¿no?... ...sí... ...bueno el Reino Unido es problemático ahora mismo... ...por lo de Brexit... ...que... ...de verdad que... ...la libra ha tenido un bajón... ...y... ...estoy explicando a Antonio que no le puedo... ...no le puedo pagar tanto como antes... ...porque de verdad... ...el euro ahora vale más que la libra... ...y antes pues la libra valía... ...mucho más que... ...el euro... ...entonces es problemático... ...para lo de... ...los sueldos y eso... ...pero lo que hay siempre en Inglaterra... ...es... ...hay un... ...unos centros de arte... ...muy organizados... ...y... ...yo siempre tengo mucho trabajo ahí... ...vamos... ...están un poquillo más... ...organizados que nosotros... ...y... ...y... ...pero es problemática ahora mismo... ...por lo de Brexit... ...sí... ...juan en tu... ...eh... ...tú estás ahora mismo con este espectáculo... ...pero no dejas de crear, ¿no? ...no... ...nunca... ...y me vengo para acá... ...para eso... ...porque yo... ...al entrar a Andolucía... ...de verdad... ...el paisaje... ...inspira mucho... ...y... ...no sé... ...hay... ...es muy difícil explicar... ...de dónde... ...surge... ...eh... ...la inspiración, ¿no?... ...y crea de... ...la alegría de uno... ...o la tristeza también... ...a veces... ...cuando uno está triste... ...coge la guitarra y... ...empiezo con los tonos menores... ...y otra vez... ...ahora más alguien te llama... ...con... ...buena noticia... ...y estás tú por alegría... ...y así... ...puedes hacer... ...cuéntanos... ...en qué estás ahora... ...estás creando... ...tienes algo... ...sorpréndenos por lo menos... ...con esas notas tan bonitas... ...que estabas haciendo... ...qué te gusta más... ...o... ...te inspiras en lo más... ...en lo lento... ...en lo alegre... ...qué es lo que más te gusta... ...la guitarra habla... ...cuando quiere hablar, ¿no?... ...eso es... ...la guitarra... ...tú es que... ...como una estás tocando... ...las... ...las cuerdas... ...no es como un violín... ...que tienes tu arco... ...que luego es el punto de... ...de contacto con la... ...la guitarra es... ...tu firma... ...todo el tiempo... ...tu uña... ...hasta la puntita de dedo... ...te da un sonido... ...diferente... ...si los toca cerca... ...de puente... ...tiene esto... ...y si toca... ...ensima de la boca... ...o sea que la guitarra... ...puede cantar... ...de esa forma... ...o también puede ser... ...una gitana... ...es lo que me encanta... ...la guitarra... ...que... ...un instrumento muy versátil... ...que habla... ...exactamente... ...y... ...y si toca por aquí... ...pues suena... ...como lo de Rodrigo... ...y un tono flamenco más así... ...eh... ...que... ...que huele a Andalucía más... ...muy agradecida... ...pues sí... ...y... ...la verdad que... ...refleja tu personalidad y... ...el arte flamenco... ...y la espontaneidad que hay... ...siempre adentro de la gente de Andalucía... ...que... ...cambiamos cada dos segundos... ...a ti te ha acompañado la Orquesta Filarmónica de Londres... ...en un... ...bueno... ...es lo último que tú tienes, ¿no?... ...sí... ...de Londres, sí... ...he grabado lo de Rodrigo... ...el concierto de Anjuez... ...y muchas cosas... ...cosas de Morricone... ...el compositor italiano... ...el Nio Morricone... ...que me encanta su música... ...y... ...un montón de cosas... ...de Vangelis... ...también tengo un tema ahí... ...y... ...de... ...a... ...algo de Mozart... ...y también claro de luna de Beethoven... ...que... ...yo creo que a Beethoven... ...le hubiera gustado mucho el flamenco... ...porque siempre está en ese tono... ...tono menor... ...música... ...si tú piensas en claro de luna... ...es... ...es todo así... ...y... ...no sé... ...a mí me encanta de... ...de... ...de hablar contigo pero... ...me gusta mucho escuchar... ...como tú haces hablar la... ...la... ...la guitarra... ...como luego te vamos a ver también... ...con Antonio Aparecida... ...pero me gustaría que... ...nos despidiéramos... ...con algo... ...que nos tocaras algo... ...bueno... ...intentaré... ...tengo un poquito frío... ...que quiera... ...pero es mentira... ...que estamos hablando los días... ...tengo frío... ...pero es un poquito... ...bueno... 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 Música Bueno y de la guitarra ¿no? A la voz de Antonio Aparecida que como decíamos pues acompaña a Juan Martín en ese espectáculo en el que han estado en Londres pero que se nos marcha también a Londres dentro de poquito lo último que se está haciendo ¿no Antonio? Muy buenas. Hola buenas, pues sí, tengo aquí a Juan Martín que trabajo con él, llevo muchos años con él y con muchas ganas de trabajar con él otra vez, que nos iremos pronto para afuera otra vez. Habéis recién llegado pero el espectáculo sigue porque además es un espectáculo muy digamos entero ¿no? Un espectáculo muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Viene una bailadora de Cádiz, Raquel, bailadora muy buena, va Juan Martín y Alcantellón. Somos los tres elementos del flamenco, cante, baile y guitarra. ¿Cómo es el público de Londres Antonio? Muy bueno, muy bueno, buenísimo. Y además entendiendo, sabiendo lo que ve y lo que escucha y es bueno, hay mucha afición allí. El espectáculo se compone de varios cantes ¿no? Pues sí, yo canto por Soleá, canto por Malagueña, canto por Alegría, canto Guajira, después Juan hace Taranta, hace Rondeña, después la bailadora, baila por Soleá, baila por Alegría y la verdad que es un espectáculo muy bonito, muy variable, muy bonito, es precioso. Antonio, ¿cuántos años cantando ya? Joder, pues desde que tengo 14 años. ¿De dónde te viene a ti el cante? Bueno, pues sabemos, la familia parecida en San Roque es grande. Me viene, pues mira, de mi hermano Juan y de mi cuñada, mi cuñada Carmen Moreno, que era una cantadora muy buena. Y yo tenía tanta afición que mi hermano estaba en las brujas cantando y de ahí viene la afición mía. Porque claro, yo era un buen aficionado. Yo trabajaba en confecciones y verdad, de mecánico, de máquina de cocer y todo lo que cogía era para comprar discos de vinilos. Y de ahí la afición y me fui con mi hermano con 14 años para Los Gallos. De allí fuimos a Salamanca. De Salamanca nos fuimos para Madrid. Y en Madrid me finqué, trabajé en las cuevas de Nemesio con Paco Torojo, trabajé en el Correa de la Pacheca, trabajé en las brujas, trabajé en los canasteros, trabajé en los cabales. Y después me iba para afuera con los grupos, con los valés, para Canarias, para la Costa Brava. Y ya me vine con Carmen Mora, un contrato aquí para Marbella, para Cana María, con la mujer de Mario Maya, que era una bailadora muy buena, muy buena, muy buena. Y me quedé aquí ya en San Roque. Venía todos los días aquí a dormir, digamos, y por las tardes me iba para Marbella y ya me quedé aquí, conocí la que era mi mujer. Y me quedé aquí, ya sé la raíz de otra vez aquí, mis tíos y aquí estoy. Pero vamos, siempre estoy para afuera trabajando. Antonio, qué tiempo aquello del flamenco, cuando realmente el flamenco era flamenco, digamos, estaba ese apogeo del flamenco, ¿no? Que después se exportó fuera a Japón, a todos los países, ¿no? Pero aquellos tiempos que eran importantes para el flamenco, ¿no? Era muy bonito, hoy no se vive eso. Antes yo estaba a lo primero de llegar yo a Madrid, me ponía a escuchar a mi hermano, a mi cuñada, a las brujas, a las brujas. Allí iba a todos los señoritos de dinero, el dueño del corte inglés, Isidoro Álvarez, y va Paco Godino, y va el duque, gente de prestigio, ¿no? Y de allí nos llevamos a un sitio que era el Palomar, era una venta que allí se reunía a todos los artistas. Allí estaba Pericón de Cádiz, Pepe Culata, el Chato de la Isla, el Solodera, todos los grandes, todos los grandes, Juanito Villar, y allí nos reuníamos todos. Y entonces para mí era muy bonito eso. Viví esa época, yo viví cuando el día que se mató Marlos Caracol, yo estaba allí, estaba allí yo, en Madrid, vamos. Yo he conocido a los más grandes, yo he trabajado con los más grandes, de verdad, entonces era el tiempo del flamenco, 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 ¿no? Yo grabé el primer disco en Madrid con 18 años, y muy bonito, la verdad, muy bonito, y eso ya no vuelve. Eso, ¿qué ha pasado realmente con los jóvenes flamencos que ahora están saliendo también, pero el flamenco no termina de despegar, de tener... Es un público minoritario, siendo una... el flamenco universal. A nosotros, a los españoles, bueno, nos conocemos más cosas, nos conocemos la comida, nos conocemos por los toros y por el flamenco. Eso es verdad, en el mundo entero. Porque muchas veces yo me he preguntado, ¿tú dónde eres? Y digo, yo español, y español se cree que es Sudamérica, o es esa parte de Colombia, pero tú le dices ya, no, soy de España, del flamenco, y entonces ya sabes dónde está España. La verdad, eso me ha pasado muchas veces a mí. ¿Tú dónde eres? Y digo, yo de España, ¿ah, de México? No, 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 soy de España. Y lo de los jóvenes, pues, te vuelvo a decir, lo que pasa es que ahora a la juventud, tú le pones una soleada, hay alguna que sí. Le gusta el flamenco, pero lo que pasa es que le gusta ir en los coches escuchando el ritmo, le gusta la zarza. Y luego, en otras épocas, los tiempos cambian, los tiempos igual que todos, y entonces hay que adaptarse a los tiempos. Pero qué pena, ¿verdad, Antonio? Porque hay cantes que se están perdiendo. Bueno, el aficionado no, el aficionado lo sabe, y el que sabe ejecutar los cantes sabe, sabe lo que hace. Lo que pasa, claro, cada vez habrá menos, porque no se escucha antes, tú, si escuchabas algo en el coche, tiene que ser forzoso, soleado, alegría o bulería, o fandango, o malagueña, o granaína, y hoy no. Hoy lo que se escucha es rumba y bulería y poco más. Pero siendo el flamenco patrimonio de la humanidad como es, deberían realmente las administraciones, los ayuntamientos, las delegaciones de cultura y demás, preocuparse, yo creo, más por el flamenco, en el sentido de que no se pierda, de que hay muchos palos realmente que ya apenas se cantan. Hombre, yo pienso que en los colegios se debía de meter el flamenco, porque ahora en Londres, por ejemplo, están obligando a estudiar español, y en Francia estudia español en los colegios. Y siendo patrimonio de la humanidad, no sé cómo nos la han metido los colegios. Hablaron mucho lo primero, de que se iban a meter, pero hasta la fecha de hoy nos han metido. Y entonces eso es, debía decir, una asignatura, porque es nuestra, es una cultura nuestra. Y entonces debía de meterlo. Pues una pena porque tú eres, por ejemplo, un cantado que tú conoces todos esos palos, ¿no? Pero con las generaciones nuevas, el flamenco, palos que se están perdiendo, palos que se van a quedar ahí en la historia. Que no lo aprenden la gente. No lo aprenden porque, te lo vuelvo a decir, porque estás metiendo nada más que rumba, y además hoy las casas de disco no te graban como no sea rumba, y como no sea una niña, y que sea muy guapa, y que es una canción muy pegadiza. O sea, no es porque cante bien, vamos a ver, no quiere decir que la que grabe no canta bien, si canta bien, sino que hoy lo que quiere es eso, la gente, la juventud lo que quiere es una muchacha guapa, o un hombre ferto, y canciones muy bonitas, para llevarlo en el cosi con mucho ritmo, y lo demás, pues el flamenco de verdad está dejando un poco al lado. Lo hondo, qué lástima, ¿verdad que se pierde? ¿Lo primitivo? Lo primitivo, la verdad que sí, que se está dejando al lado. Es una pena de que se pierda, ¿no? Yo no sé si el público es exigente a la hora de pedir los cantes. Sí, hay mucha gente, sí, que son muy aficionados, y te exigen los cantes, ¿no? Malagueña, por Soleá, por Farruca, por Alegría, por Mirabrá, y yo creo que es muy bonito todos los palos. Todo tiene su riqueza, a cada palo tiene su riqueza y tiene su valor, pero hay gente muy entendida de flamenco, y que sabe. Y además espectáculos como los que vosotros estáis dando en Londres ya no se ven, con una cantaora, o sea, con un cantaor, una bailaora, y un guitarrista de primera fila, eso ya no se ve apenas. No se ve, ahora sí se ve muchísima gente en lo alto de un escenario, pero tres personas en lo alto de un escenario no se ve, y estamos llenando los teatros, eso es verdad. Juan Martín tiene un nombre muy grande, toca muy bien, y donde va Juan Martín llena, llena el teatro. Y hemos trabajado en el Barbican, que es uno de los mejores teatros de Londres, hemos trabajado en Elizabeth Hall, que es otro teatro muy bueno, de primera línea, y hemos estado en el Reino Unido entero, entero. Y os va a ir dentro de poquito, en mayo ya hay proyectos de incluso ir hasta Estados Unidos. Sí, 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 ahí estamos, nos queremos chillarlo mucho a los cuatro vientos porque no se sabe nunca, pero sí, para mayo tenemos ya, y luego para afuera, para América, sí. Antonio, ¿te vas a echar un cantecillo con Juan? Claro, digo, no voy a ser. Aunque van a ver ustedes en el reportaje, como digo, cómo han estado en Londres, han estado bordados, ¿no? Porque yo he visto un poquito que me mostró, pero ahora van a ver ustedes también, vamos a escucharlos ahí, en vivo y en directo para todos ustedes, que esto es un lugo también, ¿eh? Claro que sí, y en frío aquí, pero yo lo hago. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti por traerme. Dele brillado. Dele brillado. Dele brillado, dele brillado, la tierra del mosto bueno y del buen, Y del buen cante gitano Yo crecí Yo crecí bajo una parra Y fue mi madre una copla Y mi hermano, y mi hermano una guitarra Mi cante da calor frío Y es el cante que yo canto Porque le doy un beijillo mío Arbolito Garza Arbolito Garza Guillo Guillo Arbolito Y un capitán de corveta Gallego de la mar A ver tu cara gitana Ven conmigo cariá Ay cariá Cariá la saluqueña Que pena Ay que pena cariá Ay cariá Ay cariá Guillo 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 Vente conmigo a mi casa Vente tú conmigo a mi casa Ay, yo le voy a decir a mi madre, que eres tú la Virgen de Gracia, si no te vienes conmigo, si no te vienes conmigo, yo le voy a decir a mi madre, ay, lo que tú hiciste conmigo, quietecita, no te levantes, voy a la plaza y vuelvo al instante. Gracias por ver el video.